Os doy la bienvenida a esta casa, a esta celebración ya tradicional. En su afán de ofrecerle un asesoramiento de alta calidad, con experiencia y totalmente personalizado, Ofitec Asesores pone a su disposición a grandes profesionales para garantizarle que la gestión fiscal, contable y laboral de usted o de su empresa, se convierta en algo sencillo, rentable y útil. Visítelos en el Centro Empresarial El Efebo, en el Polígono Industrial Diente Quera, teléfonos 952-70-30-35, 952-84-50-82, 678-54-62-24. Más información en www.ofitecasesores.com ...lo que es el premio infantil, que se tiene que celebrar una vez al año, lo digo presencialmente desde el Día Mundial de Infancia, y que de alguna manera nos ha dotado hace años presentar a los centros escolares, a los cuales, pues, pues, a los escolares, cuando ya digo, la bienvenida a ellos, tanto a los alumnos que están ahí enfrente, como a los portavoces de cada uno de los de los de aquí. Estamos hablando del Colegio Público de la Veracruz, de nuestro centro de la Veracruz, y del Félix Rodríguez de la Fuente de Ola de Inestación. Los portavoces de Veracruz, y así los saludáis de camino, por un lado tenemos a Tatiana Cabello, hola, Jonathan Solís, de Loreto, Ana Alcona, y Zacarías Kazui, ¿eh? Kazoui, Kazoui, Zacarías Kazoui. Y en el Félix Rodríguez de la Fuente, Carolina Pérez, y Moisei Baez, Moisei Baez, y tenemos de secretario y de secretaria, tenemos por un lado a Ana Montenegro-Rasol, y por otro lado tenemos a Juan José Luiz. Lo primero que tenemos que hacer, y antes de entrar en la materia, del pleno de este año 2010, como en todos los plenos se aprueba un acta, o se realiza un acta que relata todo lo que pasó en el pleno anterior, pues los secretarios de la corporación, en este caso, van a proceder a la lectura del acta del pleno infantil del año 2010. Pleno infantil con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Se celebra el miércoles 18 de novembro en el Salón del Pleno del Ayuntamiento de Antequera. Preside el pleno del alcalde don Ricardo Millán, Gómez y asiste la tele... Alcalde delegado de la área de Derechos Sociales, doña María, doña Dolores García, no, García García, doña Carlos Pleno Río, participa 150 alumnos y alumnos de los colegios. San Juan, siendo sus portavoces Verónica Alba y Adrián García. María Inmaculada, siendo portavoces Alba Nava y José Ignacio Mora. Romero Rublero, siendo portavoces Álvaro Cariño y Natalia Pascadilla. San Francisco Javier Lasalle, siendo portavoces Francisco Rubí y Antonio Javier. Jesús Romero. Alquian como secretaria, Jonathan María González y secretario Aymar García. El alcalde abre la sesión, dando la bienvenida a los asistentes y da paso a la lectura de acta del año anterior. A continuación, debe la palabra a los portavoces de los centros escolares. expresan sus opiniones sobre el tema del deseo del debate, el derecho a la educación. Las distintas intervenciones destacamos las siguientes conclusiones. Los niños y niñas tenemos derecho a recibir educación y que sea gratuita y obligatoria. La educación debe favorecer nuestra cultura general y permitirnos la igualdad de responsabilidad moral y social para llevar a ser miembros útiles de la sociedad. La educación es también una obligación y una responsabilidad. Por parte de los gobiernos de los países, quienes deben construir la escuela, poner los medios y ayudar a la familia. Por parte de la familia, quienes deben cuidar a los niños, educarlos y llevarlos a la escuela y por nuestra parte siendo responsables, no portando a clases ni retrasándolos, haciendo nuestra tarea. Respetándolos a los padres, maestros y compañeros. Somos conscientes de lo afortunados que somos. Tenemos escuelas materiales para trabajar, una casa, comida, etc. Valoramos nuestra situación y nos aguardamos de todos los niños y niñas del mundo que no pueden disfrutar de estos derechos. El Colegio San Juan hace una mención especial a Angola con la tasa de la desazón más baja de la África, debido a la destrucción provocada en el poblado de la civil. El Colegio Romero Romero establece una compactación entre una niña del tercer mundo y nuestra situación. A raíz de la lectura del libro, La flor de un tamarínido. Esta niña vivía en una pequeña ciudad donde no había escuela. Nosotros y nosotras debemos. Tenemos el colegio al lado de casa e incluso podemos elegir colegio. Tenemos maestros y maestras que nos ayudan en nuestro aprendizaje. Tenemos hijos en casa, en la biblioteca, etc. El deseo de esta niña era ir al colegio. Nuestros deseos son materiales. Una biblioteca sola, tele en el cuarto, ropa de marca, etc. La niña debía ir por agua a un arroyo. Nosotros o nosotras tenemos el gris en casa y echamos el agua. Debemos cuidar y proteger más la naturaleza. Ella debía cuidar a sus hermanos, hacer tareas de casa, etc. No tenía tiempo para jugar ni telegramos. Nosotros y nosotras no estamos obligados a trabajar. Tenemos tiempo para jugar. Solo debemos colaborar en las tareas de casa como parte de nuestro desarrollo personal. Desde este pleno pedimos que pongan los medios para que todos los niños y niñas del mundo puedan ser felices y disfrutar de los mismos derechos, de libertad que tenemos nosotros como nosotros. Pasamos a lo que es el tema de este año, que yo creo que es un tema muy interesante. Sabéis que estamos en el año 2010, que este año es un año fundamental o importante para lo que ha sido la historia de nuestra ciudad, de Antequera. Sabéis que se ha conmemorado el día 16 de septiembre. De este año se conmemoraba 600 años de la incorporación de Antequera en la colonia de Castilla. Lo mismo de la conquista de Antequera con el infante don Fernando. El infante don Fernando que pasó a la historia con el nombre de Fernando de Antequera, que es el único rey que lleva precisamente ese apellido de esta ciudad, que es el único que lleva el nombre de la ciudad detrás de su nombre como rey, lo cual estuvo muy orgulloso siempre. Y bueno, sabéis también que ese mismo día, o en esos días, se produjo la explosión de los antiguos habitantes de Antequera, de los Castilla, que vieron aquí durante los 1700 años, durante los 27 siglos, y fueron expulsados, o es decir, el infante don Fernando le pidió que tenían que vender sus propiedades, sus pertenencias, y tenían que salir de la ciudad, o si no, tenían que pasar a un rey oficial. Ellos se fueron de aquí, y la mayoría se fueron a Antequera, y a la semana siguiente fundaron un barrio, que es el quinto de la Alhambra, que se llama el barrio de la Antequera. La Antequera significa la Antequera Chica. Entonces, en Antequera, y en Antequera sigue existiendo todavía un barrio, que se llama Antequera, y precisamente el alimento de Antequera, con Antequera, en Antequera Chica, el día 1 de octubre, pero no sé qué fue, que era aproximadamente, cuando se suponía que llegaron los nazaríes, allí en Arlada, pues descubrieron una lápica, con Memo Latina, que cuando vayáis a Arlada, veréis que ponen el Ayuntamiento de Antequera al barrio de la Antequera, con motivo de ese momento. Por tanto, ya digo que una, la fecha es realmente importante, marcó, un año después, en la historia del desarrollo de nuestra ciudad, una ciudad que es mucho más antigua, que esos 600 años, como ya sabéis, que tenemos los primeros pobladores que se pueden tener en Antequera, que estamos hablando de los dolmenes del conjunto de los menis, que son entre el 1.000 y el 5.000 antes de Cristo, como una ciudad muy antigua, pero sí es cierto que el periodo más, o al menos el que más conocemos, es el que viene desde el 1.410 hasta el 1.410. Por tanto, el tema ese que vamos a tratar hoy, y vamos a ir dandole la palabra a los distintos representantes, para que nos lean, cuáles son las aportaciones que tienen que hacer, desde los niños y las niñas antigueras, al sexto centenario de la vida. Tiene la palabra Tatiana Carreño Pérez, representante del Colegio Público de la Biblia. Las niñas y las niñas de Antequera, nos reunimos hoy para conmemorar el sexto centenario, de la incorporación de la ciudad a la corona de Castillo. Este acontecimiento ocurrió hace 600 años, cuando se hubiera dejado de ser islámica, para convertirse en castellana y cristiana. Hemos trabajado durante el curso pasado, y esta semana, con motivo del Día Internacional de los Derechos de los Santos, la historia de mi ciudad, y los que nos dejaron las culturas que en aquella época convivían. Conocimos a la figura del infante don Fernández, lo que se puso centrado en Antequera en 1403, y la importancia de este hecho, cualquiera de este acontecimiento, preparó los cimientos sobre los que se construyó nuestra ciudad. A las niñas y niñas de Antequera, nos debe servir como ejemplo, para no perder las ilusiones y luchar. Incansablemente, para conseguir nuestra meta, siempre con valentía, esfuerzo, responsabilidad y trabajo, intentando solucionar nuestros problemas, con el largo y el recenso. Hoy tenemos una ciudad moderna, original, creadora, abierta y dispuesta a tratar ciudadano y ciudadana. Para los ciudadanos y ciudadanas, y de nuestros representantes en el ayuntamiento, depende que nuestra ciudad continúe, que somos una ciudad historia, de cultura, de artes, de progreso, de acogida, de otras culturas y de paz. Por eso, desde nuestra participación, pido que Antequera nos dejara la alemán brillante, y para eso deseo que salga el campo de Antequera y su boca pasada en paz. Aplausos. 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 La cual está insuble el punto del trabajo que muchas personas tenemos hoy en día en la ciudad de Olicina, punto de encuentro por su participación y el reto de la provincia de Andalucía. Y lo pago por Antequera para el Instituto de Ciudad de Suotación, Happy Youtube. Muchos actos que han�ğini a cada lugar con mucha gente y en la línea de esta trata de la cultura a nuestra ciudad. Por eso es importante que nos llamamos a visitar a quien en este encuentro cadiente nos va a seguir sufriendo más o menos donde podamos jugar, pasear y montar y vivir. Tenemos que ser amigos de la familia, de la familia y de la familia y de otras personas que vienen a vivir a nuestra ciudad, porque así aprenderemos un poco de medición y también se puede enseñar a todos. Y desde aquí os invito a todos los que sigamos construyendo la historia de los lindos desde el camino de la paz. Gracias por ver el video en nuestras culturas. Así, por ejemplo, en la Mar del Mar van a desarrollar mucho y hoy usamos la cita que ellos nos enseñaron. En la agricultura introdujeron nuevos sistemas de enviedos, de su ha sido aquí hasta entonces, y el cultivo de plantas que se conocían como el adorno de la alfa o el asafrán. En la artesanía de la industria se generaba una fabricación de objetos de coentridos, híbridos y amores. Muchas palabras del castellano tienen origen árabe. Se calcula que hay unas 4.000 en los escritores, como guanalforce, azudejo, almohadas, alcachofa, también gran parte de los escritores. El dato típico tiene este proyecto. Gracias. 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 Gracias.